El actor y conductor Mauricio Barcelata regresó este lunes al programa Venga la Alegría de TV Azteca, donde tuvo grandes momentos. El anuncio generó un revuelo entre los seguidores del programa matutino después de 10 años y varias polémicas. Barcelata se presentó de nuevo en TV Azteca. Gracias por la bienvenida. Creo que hay un compromiso importante en este programa que, al paso de los años, sigue estando en el lugar más importante de la familia mexicana, que es el hogar. Donde todas las casas salen, dijo el conductor. Mauricio Barcelata pidió a sus haters darle la oportunidad de demostrar su nueva actitud y talento en esta segunda etapa. Denos chance, vamos poco a poco y estoy feliz de reintegrarme y de arrancar esta gran aventura con todos ustedes. Sergio Sepúlveda, Pato Borgetti y Anet Cuburú le dieron la bienvenida al conductor y pasaron un video en el que los hijos del conductor lo felicitaron por su regreso. Antes, Mauricio trabajó en Televisa como conductor de Alredi Guerreros.